¿Cómo se puede sobrevivir? ¿Cómo se puede sobrevivir? Se puede... Se puede sobrevivir. Vivir bien. Ya. Ya. Se sobrevive. Y sobrevive porque te guste, porque... Como yo, ¿cómo decimos? No sabes que no sabemos hacer otra cosa. Es que ya está. No sabemos hacer otra cosa. Pero bueno... Si se viviese... Dignamente no tendríamos que... Salir por ahí a buscar la vida a otras ciudades. Hasta poder venderlo y demás. Tendrías pues... Tu demanda mensual. Tendrías tu faena mensual. Más los encargos que te saliesen. Y... Irías para adelante. Pero... Ahora mismo no sabes... Si un mes va a vender. Si va hasta dos meses sin vender. Luego puede vender... A una pieza que vale decir. Que vale en general. Pero... Pero que ya no somos reyes al rato. Y mendigos siempre, ya. Si. 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 Si.